Finalmente, para terminar nuestro viaje por Puglia y esta importante oportunidad de poder probar vinos que representen esta región, hemos dejado a la Nero de Troya al final. Este es otro de los vinos importantes de Puglia, aunque la Nero de Troya no ha tenido tanta fama como la Primitivo o la Negro Amaro, ha estado como un poco a la sombra de estas dos uvas, pero sin embargo hay muchas personas y también sommeliers y muchos otros dedicados al vino que incluso dicen que la Nero de Troya es realmente la uva más interesante y elegante de Puglia. Así que vamos nosotros ya a descubrirlo y vamos a decir y dar nuestra opinión de qué pensamos de este vino. La Nero de Troya, su origen se dice que llegó a Puglia a través de los colonizadores griegos hace mucho tiempo en la antigüedad y su nombre se dice que proviene, hay dos versiones, una se dice que proviene de un héroe que luchó en la batalla de Troya, se llamaba Diómedes y que él fue el que trajo esta vid en un inicio de Grecia y otras personas dicen que simplemente se refiere a un pueblo que se llama el Pueblo de Troya que está en una provincia que se conoce como Foggia o se llama Foggia al norte de Puglia. Cualquiera que sea de las dos, son historias interesantes que contar. ¿Y cómo esperamos la Nero de Troya? La Nero de Troya es una uva que es más potente y suele ser tánica, de hecho no tuvo tanto auge como las anteriores que mencionaba porque sus uvas eran bastante tánicas, los taninos eran altos, entonces producían vinos de mucha astringencia, a veces un poco difíciles de tomar y muy herbales, porque también esta uva, parecida a la primitivo, los racimos no se maduraban completamente, entonces todavía generaba mayor notas como verdes en boca y en nariz. Pero ya con el paso del tiempo aprendieron a vinificarla mejor, solamente se seleccionan los racimos que están completamente bien maduros y pues se utilizan granos, los desgranan para no tener racimos enteros, entonces de esta manera se ha logrado mayor elegancia en los vinos Nero de Troya. Son vinos que tienen más notas especiadas, anizadas, notas florales como de violetas y sí son un poco más estructurados. Ya tenemos nuestro vino servido, nuestro Nero de Troya y si se fijan, muy interesante, tiene una coloración mucho más intensa, mayor extracto de color que los otros dos vinos que probamos, perdón. Y esto nos habla de justo lo que les mencionaba, es una uva más tánica y la tánicidad no solo se transmite en la textura que nos deja en boca, sino también en el color. Pero algo bueno de que los vinos tengan tanta coloración y tanto tanino es que son los que tienen más antioxidantes que es lo que nos hace bien. Entonces estos son los tipos de vinos que deberíamos tomar más seguido. Ok, entonces tiene un color ciruela negra, muy bonito, ya tiene un ribete cereza, se alcanza a ver un ligero envejecimiento, pero es ligero, no recuerdo exactamente qué año es este vino, de todas maneras en sus fichas técnicas ahí se los puse, 2018. Ok, se nota que tiene un poquito de envejecimiento, pero yo creo que para estos vinos les hace bien. Además recordemos que la carga tánica le da capacidad de guarda un vino. Cuando preguntan, ¿cómo sé si es un vino de guarda o no? Las uvas que tienen mayores taninos, mayor coloración, son las que soportan mejor el tiempo. Entonces es importante, así que no nos preocupamos, se ve muy bien. Tiene una densidad media. Vamos a ver cómo la encontramos en nariz. Ok, en nariz tiene una densidad media, media baja, no fue tan intenso. Recuerden siempre agitar su copa, moverla para que el vino despierte. Lo primero que noté son notas de violeta intensas y como de chocolate oscuro. Muy rico. También tiene notas como de dátiles, ciruelas maduras, algo de tabaco, de cacao, de cedro. Esa nota de chocolate está rica. Vainilla. La fruta se siente más roja que negra, como ciruela roja, como cerezas rojas, pasitas, huele como a pasitas con chocolate. Y definitivamente sí hacen notas de tabaco o como de grafito, de lápiz, también muy rico. Ok, vamos a ver cómo la encontramos en boca. En boca tiene una intensidad media y me gusta porque tal vez en vista y por lo que esperábamos, esperábamos un vino muy tánico, muy astringente, pero en realidad no. Es un vino amable, pero con mucho más carácter tal vez que los otros dos y que se siente estructurado desde un inicio, lo que nos habla de que este vino tuvo paso por barrica. Démosle otro trago y tratemos de analizar los cuatro sabores. Un vino seco, acidez que va de media a alta. Es un vino de amargor medio, medio bajo. Su salinidad sí es media, equilibrado y tiene una astringencia que es media, pero es pulida, o sea, son taninos pulidos. No es una astringencia rasposa o una astringencia verde que lastime, al contrario, es una astringencia bastante pulida, suave, muy, muy agradable. Vamos a ver los aromas del retronasal. Este vino tiene aromas en el retronasal de frutos, frutos rojos, sigue teniendo las notas de violetas interesantes, definitivamente vainilla y chocolate muy rico, ligeras notas o recuerdos herbales ligeros, pero todavía lo hacen más refrescante. Y este vino, aunque es seco, se siente como semiseco, como que la fruta está muy madura, la mermelada está ahí, entonces hace que todavía se sienta más agradable en boca, como más integrado, más jugoso, muy, muy, muy fresco, rico, de verdad, muy agradable. Este vino, por su astringencia, que es un poquito mayor a los otros, yo creo que iría muy bien y aparte tiene muy buena persistencia, es decir, el recuerdo que nos deja el vino en nuestro paladar es un recuerdo largo, llega como a los 6, 7 segundos. Este vino está perfecto como para una parrillada, o sea, cuando hacemos carne y queremos un vino para un domingo, una parrillada queda súper bien. Este es un vino como para quesos maduros, no tan suaves, más bien quesos maduros. Es un vino como para paellas, con carne, con cordero, una hamburguesa de cordero quedaría muy rico. Y pues yo creo que de los tres vinos, este es el vino que tiene a lo mejor un poco más de poder, más tanino, más potencia y también elegancia. Entonces yo creo que es una uva que vale la pena seguir explorando.